Miedo Miedo sentí Cuando me vi Con esa actitud Tan desesperada Oculta Ante la gente Detrás Tan disimulada Con esta inquietud Y tan perturbada Y aparece entre la gente Tu voz Tu cuerpo Y tu cara Yo Que No sé Si estoy tan preparada Para ver Cómo se inunda Esta situación Miedo sentí Miedo sentí Miedo sentí Cuando te vi Miedo sentí Miedo sentí Miedo sentí Cuando me vi En la multitud Tan descontocada Tan descontocada Tan descontocada Distraída entre la gente Sola Tan inauthentizada Tan inauthentizada Aunque no sea Aunque No sé Si estoy tan preparada para ver Cómo se inunda nuestra situación Me sentí, me sentí, me sentí cuando te vi Me sentí, me sentí, me sentí cuando me vi Me sentí, me sentí, me sentí, me sentí cuando te vi El amor tinto, me sentí, me sentí, me sentí cuando me vi Oh 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 Never 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 met yo eyer leale s Y estoy teniendo para ne 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 e ne No sé si estás preparado para ver No sé si estás preparado para ver No sé si estás preparado para ver ¿Presentamos las canciones? Gracias. 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 Hola, nosotras somos Yorca. Estamos tocando algunas de nuestras canciones. Lo que han escuchado hasta ahora es parte de nuestro disco Humo. Y tiene este simbolismo bien especial y particular porque en este lugar, hace dos años atrás, nos vinimos con todos los cabros y nos vinimos así unos tres días a encerrarnos, a grabar lo que iba a ser este primer disco nuestro, Juntos, Juntes. Y este es un lugar muy especial, aquí nacieron muchas canciones. Estamos en Paine, en un lugar que se llama Águila Sur. Esta es la casa de un amigo que está por ahí también y que nos dio la facilidad de venir acá a probar estas canciones hace tiempo, que después se transformaron en nuestro disco que se llama Humo. Y ahora como andamos ad hoc a la situación y nos fuimos a dar una vueltecita. Un paseíto familiar. Esta cancioncita se llama Paseíto. 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 Este viento me recuerda un poco cómo era más duro Tan helado y penetrante abrazando todo mi rencor Si tú sintieras este viento, seguro lo recordarías Este fuego me recuerda un poco cómo éramos los dos Tan caliente y tan hiriente consumiendo todo mi color Si tú sintieras este fuego, seguro lo recordarías Me he ido por el litoral Dile cuando vuelva que anduve por acá Dile cuando vuelva que anduve por acá Esta playa me recuerda un poco cómo éramos tú y yo Tan profundo y peligroso sumergiendo todo mi temor Si tú miras esta playa, seguro lo recordarías si tú miras esta playa, seguro lo recordarías Tampoco como terminó el año Tan presente y movidizo que esta historia no es presente Si tú tocaras esta arena, me aseguro lo recordarías Suelto por el litoral Dile cuando vuelva, si vuelve, que anduve por acá Dile cuando vuelva, que anduve por acá Yo anduve por acá Yo anduve Anduve por acá Yo anduve Yo anduve Un mes, un mes pasado la Anduve por acá En concesión Anduve por acá Y si nos vamos a dormir Yo anduve Anduve por acá Perfecto Bueno En este proyecto llevamos juntas seis años y los chiquillos ya llevan aproximadamente tres años con nosotras. Tres, dos años por ahí. Pablo Jara en la guitarra, un seco. Matías Peterson en la batería. Panchito Ugarte en el bajo. Bueno, y nosotras, Yorka y Daniela Pasteles. Y nos vamos a poner un poquitito romanticonas. Es una canción de amor y de luz. Todo estaba bien hasta que tú te me apareciste otra vez. Y lo mezclamos todo, revolvimos todo, todo cae, cae, cae. Parece que siento otra vez como se revuelve mi querer. Se me inquieta todo, desordena todo, todo cae, cae, cae. Se me ilumina algo cuando camino para verte un rato. Se enciende para mí, alumbra para mí, dentro del cuerpo algo blanco. Se me ilumina algo cuando me olvides. Se me cuidado της, alegría, cae. Se me ilumina algo cuando me orphano. Se me ilumina algo cuando yo te empezaste de ti. Y Gardero. Se me iban yo. ¿Cómo se detiene el arador si en el fondo quieres su calor? Que encandela todo, lo destruye todo, todo cae, 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 se me ilumina cuando camino para verte un rato. Se enciende para ti, alumbra para ti, dentro del cuerpo algo blanco. Se me ilumina algo cuando camino para verte un rato. Se enciende para ti, alumbra para ti, dentro del cuerpo algo blanco. Se enciende para ti, dentro del cuerpo algo blanco. Todo estaba bien hasta que tú te me apareciste otra vez. Y lo mezclamos todo, revolvimos todo, todo cae, cae, cae. Se enciende para ti, dentro del cuerpo algo blanco. Se enciende para ti, dentro del cuerpo algo blanco. Se enciende para ti, dentro del cuerpo algo blanco. Se enciende para ti, dentro del cuerpo algo blanco. Esta cancioncita que es nuestro último single que entraba a despedir todo lo que es el humo. Estamos tocando solo canciones de ese disco. Esta canción fue una especie de canción que no maduró antes del disco, sino que maduró después. Llegó lista para despedir estas cancioncitas. Tenemos una versión con Mariel Mariel, que está ahí en YouTube, que la pueden revisar. Hoy día va a haber una versión sin Mariel, pero con hip hop. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Sí, lo estamos haciendo. Y es una canción muy especial. Mariel Mariel, habla sobre ese momento en el que tú conoces a alguien y al parecer está sucediendo esa magia. Y hay muchas ilusiones de por medio, hay muchas cosas de por medio. Y esta nueva versión trae con ella también el quiebre de esos sueños, con todo lo que vivimos nosotras las mujeres, en estos terrenos medio inseguros, en donde no podemos hacer lo que quisiéramos hacer, porque al parecer siempre algo podría estropearnos la vida para siempre. Y habla un poco de eso. Esta canción se llama Quédate conmigo. Que tiene un video bien bonito por si quieren ver también. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Conmigo, conmigo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ahora que a nadie le gusta hablar Me divierto hablando contigo Todo se vuelve más natural Me gusta pensar lo que digo Quédate Quédate Conmigo Quédate Conmigo Conmigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me gusta cómo se ve la ciudad Desde el cerro a medio camino Yo sé bien que tú te quieres quedar ¿Qué dirán después los amigos? Quédate 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 Conmigo 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Seremos viajeras por los continentes Iremos de fiesta con la vida Iremos de fiesta con la muerte Quédate 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 ¡Gracias! A la Lila Leila Solorza que nos está sacando fotitos también y al equipo completo de Home Sessions. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre nos despedimos con la canción que nos va a partir este proceso. Esta es nuestra representante de los Juegos Olímpicos del Humo, es quien lleva la bandera, la que lleva el uniforme. Es una canción muy especial, se ha transformado en una especie de Pikachu que nosotros, esto se llama Y Bailamos Tanto. Y Bailamos Tanto Y resistirse Hablar puede ser peor No bailamos tanto 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 me deseo Bailamos Tanto Bailamos Tanto 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 Bailamos Tanto 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 Tanto